No dudé que eras tú quien llegaría a mi vida Para darme esa luz que me guíe cada día Y contigo descubrí lo bonito que es amar Y no puedo imaginarme sin tu amor ¿Por qué llegaste tú para curarme las heridas? Eres mi norte y mi sur, eres la estrella que me guía ¿Por qué llegaste tú para curarme las heridas? Eres mi norte y mi sur, eres la estrella que me guía Vivo en un sueño y no quiero soñar si no sueño contigo Eres mi amor verdadero, tienes la culpa de todo lo que escribo Desde que yo te conocí, mis letras cogieron sentido Todos los caminos llevan a Roma, solo si tú vas conmigo Y contigo descubrí lo bonito que es amar Y no puedo imaginarme sin tu amor ¿Por qué llegaste tú para curarme las heridas? Eres mi norte y mi sur, eres mi norte y mi sur, eres la estrella que me guía Caminaré de tus manos cada día Curaré cada herida de tu piel Y contigo descubrí lo bonito que es amar Y no puedo imaginarme sin tu amor ¿Por qué llegaste tú para curarme las heridas? Eres mi norte y mi sur, eres la estrella que me guía Porque llegaste tú para curarme las heridas, eres mi norte y mi sur, eres la estrella que me guía